Si ya bajé, me tienes sin cuidado, que no somos hermanos Atrapé las canciones y que no vuelva más Si me hago indietro, esto es para olvidar Y la verdad, qué buena está Y nos unió, sigue siendo claro, cariño reptiliano Si paso migraciones, si llevo otro nivel No habrá constituciones, algo que va Pero le da bien buen estar Y no me fijo en las palabras que nos dijimos al pasar Ah, 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 ah Música Cambiará la situación que nos separará los dos Te aturde lo intenso de mis pensamientos Y olvida que está el aire del aire Caba quedaba pegada de esa manera Caba quedaba pegada de esa manera Caba pegada de esa malea Que era el cuelgue Música 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 Y nos unió, la verdad, se acomodó Y la verdad, qué buena está Música Muchas gracias